¡Hola! Bienvenidos a una nueva experiencia. Mi nombre es Cristian Gabriel y ella es mi abuelita Bonifácea. Ahora empecemos. Los ingredientes. Para este delicioso plato necesitaremos maíz blanco, sal al gusto, un diente de ajo, carne de cordero deshidratada o más conocido como chal. Ahora los materiales. Una fuente de barro, una olla de barro, un cucharón de madera y piedras. Mi abuelita les explicará sobre las piedras. Y por último, para hacer cocer utilizaremos un fogón de barro. Luego de ya haber mostrado los ingredientes y los materiales, pasamos a la preparación. Para eso, ¿qué debemos hacer primero abuelita? Vamos a calentar el fogón. Tenemos que calentar el fogón durante media hora, hasta obtener brasa y luego lavar muy bien las piedras y meterlas dentro de la brasa. ¿Lo vamos a calentar? Sí. Una vez que pusimos las piedras a calentar, hasta mientras ponemos cuatro tazas de agua a la olla juntamente con el charque. Y eso lo hacemos hervir. Como nosotros lo pusimos hace rato, de nosotros ya sirviendo y cuando hierva alargamos los ingredientes. Abuelita, por favor, pasame los ingredientes. La cabeza de cebolla picada, la papa pelada y la salaguz. Mientras se cocina y las piedras se calientan, les contaré una historia sobre el calapari en mi familia. El calapari es una comida originaria del occidente de Bolivia. Hace mucho tiempo, mis bisabuelos lo preparaban en ocasiones especiales como ser fiestas patrias, matrimonio, año nuevo o cuando un personaje importante llegaba. Ya veo que están cocidas las papas. Abuelita, ya se ha de sacar las papas. Ya, yo voy a sacar papas. Ya estaré bien tanto. También sacaremos el charque. Ya, vamos a sacar. Una vez sacado el charque, lo despedazamos en trocitos. Aquí tenemos el maíz blanco que ya está previamente molido juntamente con el ají rojo y el ajo. Aquí echaremos el caldo que ha estado hirviendo todo este tiempo. Ahora sacamos las piedras y lo metemos dentro de la mesa. Ahora ya tenemos el calapari ya cocido. Un dato curioso es que el calapari en el mara significa piedra caliente en el agua. Ahora, luego de que ya haya cocido nuestro calapari, le echamos el charque. Juntamente con la papa. Ahora vamos a probar este delicioso plato. A ver. Mmm, está muy delicioso. Gracias abuelita por enseñarme a cocinar este plato. Adiós y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.